¿Cuál es la función del sueño? No sabemos. Vos le preguntás a cualquier experto en sueño, nadie sabe. Y es más, la respuesta más aceptada es que no sabemos. Yo no lo sé, no lo sabe nadie. Pero hay mucha evidencia de que a veces, por lo menos a veces, el sueño te dispara la creatividad. El tema Yesterday, que lo compuso Paul McCartney, lo compuso en un sueño. El tipo que inventó la máquina de coser soñó de que había aborígenes que pinchaban con lanzas en un lugar y de ahí le vino la idea de la aguja subiendo y bajando. Fue un sueño. Vos cuando estás despierto estás atado, estás atado a la realidad. Me parece muy interesante que haya tanta evidencia de la creatividad durante el sueño, no siempre, pero a veces. Y me parece muy interesante que el sueño, de alguna manera, te despoja de la realidad y del continuo del espacio-tiempo y que te permite hacer asociaciones más disparatadas, más alocadas, que por ahí es una pérdida de tiempo, pero a veces pueden resultar brillantes.